El suizo Roger Federer conquistó uno de los pocos trofeos que aún no figuraban en su impresionante palmarés, el Master 1000 de Bercy, tras imponerse la final al francés Joe Wilfred Songa por 6-1 y 7-6. Federer, que se mostró muy seguro, apenas tuvo problemas para vencer al francés, que pese al apoyo del público, no pudo reeditar el triunfo logrado en esta pista en el año 2008. Un Songa que estuvo muy lejos de ser el tenista que este año venció a Federer en los cuartos de final de Wimbledon y en el Master 1000 de Montreal, y se pareció más al que cayó ante el suizo en el abierto de Estados Unidos. Con esta victoria, Federer se convierte en el segundo tenista que gana los dos torneos de París, Bercy y Roland Garros, tras el estadounidense Andrea Gassi.